Jehová Es tardo pa' la ira Y grande poder Lo tendrá Por inocente al culpable En la tempestad Que el torbellino Marcha a Jehová Y Dios Sus promesas no olvida Y siempre Te ayudará Prometió De estar con nosotros En la aflicción Y en la prueba Contigo está Si las nubes son el polvo de tus pies Y los montes tiemblan ante él Y los collados se derriban a sus pies Y los mares y los ríos también Si cansado y fatigado tú estás Ven a Cristo y él te salvará Y al final de la carrera Tú tendrás La corona de vida eternal Si las nubes son el polvo de tus pies Y los montes Y los montes tiemblan ante él Y los collados se derriban a sus pies Y los montes tiemblan ante él Y los mares y los ríos también Si cansado y fatigado tú estás Ven a Cristo y él te salvará Y al final de la carrera tú tendrás La corona de vida eternal El final El final El final Y en esta pequeña